Sigo en el camino y lo que aprendo no es poco Aún estoy vivo pero sigo estando loco La vida es dura y deja corazones rotos Todo relativo y como quiera lo soporto Todo en este mundo da vueltas y ya lo sabes Porque se me chido si no después vale madre A poco no lo mira, huele, siente el ver en el aire El karma nunca duerme compas, empece su jale Es como cada acción tiene su reacción Bueno, malo, su comienzo, también su definición Pero, a poco piensa ser la mierda esa que vive en su agujero Por más culero, por más que quieras ocultarlo No funciona, es puro pedo Y porque crees que ahora todo se mira diferente Nada es lo mismo y ahora todos somos fuertes El pedo es que no quieren que los mires, quieren detenerte Que nunca evoluciones, pongas cora y olvides tu mente Somos mayoría locos, somos quien va enfrente Por eso nunca se les olvida y por eso siempre grítenlo y repártenlo a toda su gente Por siempre y para siempre No es la vida quien esta mal, es la mierda envuelta en su afán De seguir gobernando mal, pero todo lo que empieza a desmadrar tiene un final No es la vida quien está mal, es la mierda en cuenta en su afán De seguir gobernando mal, pero todo lo que empieza a desmadrar tiene un final Dígame si estoy equivocado, tampoco nos sienten las manos, pies los clavos Si todo ya está escrito pero viene mal dictado, es la consecuencia del poder mal otorgado Pero te pone a pensar, que si te fuiste vino entonces donde va a parar Si seguimos con cadenas bombardeados sin más cara de gas Es más, lo que se muere y vive plástico Amor, despierte mijo y salga de ese pánico Si no donde salió esa esquina que usted le picó Esa comezón que no puso en razón De levantarse en armas para conocer lo que está ocultado mijón Que no lo mira, no lo siente, esto es revolución Simón Hagan lo que hagan, pronto verán su final y todo lo será mejor O tal vez me equivoque para este mundo si seamos su perdición Si seamos su perdición No es la vida quien está mal Es la mierda envuelta en su afán De seguir gobernando mal Pero todo lo que empieza a desmadrar tiene un final No es la vida quien está mal Es la mierda envuelta en su afán De seguir gobernando mal Pero todo lo que empieza a desmadrar tiene un final No es la vida quien está mal ¡Suscríbete!